Hay una anécdota que nunca me voy a olvidar. Cuando estuvimos en las ONG enseñando a las madres a tejer, a coser, a leer, ahí comenzábamos a incentivarlas. ¿De qué manera la incentivábamos? Le decían, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo es tu matrimonio? Ganando, ganando simpatía, ganando amistad para podernos apoyar. Una chica del primer sector cuento, una joven, ella no hablaba nada, no decía nada. Todas comentaban, yo tengo mi esposo, tengo cuatro hijos, tengo dos, he venido de tal provincia. Ella no decía nada. Y yo le digo, ¿y tú por qué no comentas? Y ella me dice, no, me da vergüenza. ¿Pero por qué te da vergüenza? No, porque después se van a reír. ¿Se van a reír de ti? ¿Quién se va a reír? Nadie le digo. Y ella me dice, mire, yo me casé por la culpa de un huevo. ¿Qué? ¿Un hueco? Y el que menos comenzó pasa a sonreírse. No vea y me dice, pues, me da vergüenza contarme. No, le dije, dilo, dilo, cuéntanos. Yo me recuerdo que el señor Galindo había puesto como una bomba así grande de luz y cuando veía las manchas que se veían negras porque no había mucha luz a que veía, estaba todo oscuro, estábamos en tinieblas. Cuando él veía las manchas negras, él ponía así la lucecita y prácticamente nos alumbraba donde nosotros teníamos que reunirnos. Y teníamos la costumbre de que los grupos residenciales se hacían huecos en el centro para echar toda la basura. Y le poníamos una tapa, se quemaba y después se le echaba azúcar. Esa vez ella cuenta y dice, yo venía, mi papá estaba mal, era secretario, tenía que entregar yo documentos al señor Galindo, lo mismo, la chica que vivía en la manzana ahí, decía yo también, mi mamá es opetriz, ¿no? Y ha tenido que atender un parto, no podía tampoco estar acá. Y así comenzamos a conversar, a conversar, conversaban ellas, cuando menos se acuerdan, no se daban ni cuenta, ¡zas! caen dentro del hueco los dos, la chica y el chico que iban conversando. En la mañana, Dios mío, ella gritaba y decía, por favor, no echen basura, no echen basura. Los papás siempre, antiguamente hemos sido bien fuertes con nuestros hijos. Muchacha que pasaba la noche con un muchacho, pues caramba, quieras o no lo quieras, tenían que casarte. Y ella nos comenta así, cuando yo le tenía resuplicada a los dirigentes, por favor, ¡sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Llévenme a mi casa! ¡Llévenme a mi casa! Y bien llegó, el padre dijo, ¿dónde has estado? Te comenta, pues lo siento, tú te casas. Papá, yo no lo quiero, yo no lo conozco, te casas. Los hicieron casar. Pasó el año y medio, no había ningún niño. Y el suegro decía, el papá decía, yo quiero un nieto, quiero un nieto, ¿cuánto me lo das? ¿Qué cosa es lo que pasa? Ella nos contaba, yo dormía en la cama y él en el suelo. Me respetaba y no hacíamos nada. El día de su cumpleaños, de ella, viene Rosero, viene toda la familia, ella pues tomó sus traguitos y después de dos años se consume el matrimonio. Y allí es donde ella le cuenta a su papá y le cuenta a su mamá lo que había pasado, ¿no? Mire, y así como esas cosas son muchas más anécdotas que tenemos.